Lindo, nene, ¿cómo lo gastaste? Lo primero que hice es hacerlo sobrio. Que le quitamos el color, lo hacemos sobrio. ¿Y abajo lo cortaste? Le saqué la pretina porque no uso prendas con pretina. No soy amigo de la pretina, chicos. ¿No te gusta que te apriete? No, no me gusta cómo se me ve mi cuerpo. Claro, no me gusta cómo se me ve el cuerpo con una pretina. Pero es el desgastado de la prenda, me encanta cómo lo desgastaste. Sí, sí, pasó por varios procesos de teñido. ¿Cuáles fueron? Lo teñí con anilina varias veces porque no quedaba el color que quería. Y bueno, cuando quedó este color me gustó. La idea inicial era negro, negro, pero bueno. Me gusta más. Me terminó gustando. Me terminó gustando. Y acá la intervención de costadas. Sí, bueno, eso yo dije, bueno, lo hago sobrio y le pongo mi nombre. Fui medio tendenciero. Y lo último, el nuevo diseñador. Está muy bien. Y adentro los bolsillos para poner cosas. Sí, 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 ahí dieron la capturita. Me gusta eso, yo sabía que yo al principio pensé que era aquel. Porque aquel también podría haber sido. Porque tiene el logo de la jaula. Ese es el segundo participante. ¡Ah! Pero yo soy nuevo y entiendo todo. Y el que está hace 10 años no entiende nada. Perdón, abuelo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasa? Dale la pastilla. No, a ver. Le cuento a usted. Usted que viene habitualmente a todos los capítulos. Claro. Cada participante que pasaba la siguiente ruta recibía un buzo. No, claro, lo entendí. Pero yo justo. Está el buzo. Abuelo, mire. Este es el buzo que recibieron todos. Mira, señor. Así comenzó todo. Dire, mire. Así comenzó todo. No, pero ya la dama me perdí de verla. Por eso fue. Pero todavía no pasó, señora. Yo acabo de presentar a los dos participantes. Claro. Walter y Elinor. Yo creí que era Walter y la musa, perdón. No, Elinor. Un secreto. Pero Elinor va a venir. Ahora viene Elinor. Cada uno tiene su desarrollo. Lo tenés que calmar. El buzo amarillo hizo esto. Ah, era amarillo. Buenas tardes. Era un buzo y vos lo dividiste. Claro. Sí, agarré y lo corté para que me dé espacio para hacer una pollera. Yo quería hacer todo un look, un total look con el buzo. La primera vez que lo he visto. No se viste a la que no tiene. Con un buzo. De un buzo sí es un conjunto. ¿Viste? Tan equivocado no estaba. ¿Cómo lo lograste? Muy original. Para teñirlo de distintas partes. Lo tuviste que recortar. Lo corté todo y lo teñí por separado. Después lo uní. Esto es un pequeño adelanto de lo que van a ver en un ratito. Ah, muy bien. Quería que tengas ido todo mi diseño. Y como es la espalda del buzo ese que me encanta, a ver. Ahí está la espalda. Bien rebajada. Hola, verano. Hola, verano. Presente. Soy Elinor y vengo a por todo. Genial. Está muy bien. Muchas gracias, Elinor. Bueno, vamos a empezar con Walter. Cualquier cosa te llamamos. Yo estoy siguiendo.